Nosotros continuamos actualizando la información que traemos exactamente desde los exteriores de la vivienda del ex presidente de la República, Martín Vizcarro, ubicado exactamente en la cuadra 12, en la avenida 2 de Mayo, en el distrito de San Isidro, una diligencia que inició aproximadamente a las 4 y media de la mañana, ya son las 6, estamos hablando de ya un par de horas, en las cuales juez personal del Ministerio Público y además de la Policía Nacional, han ingresado a la vivienda de Martín Vizcarra, el ex presidente de la República, para que puedan hacer la incautación de documentos y además de, bueno, algunos recursos importantes tecnológicos que van a ser utilizados por el Ministerio Público en esta investigación que se viene, pues, en el caso de los intocables de la corrupción. Un lunes que para vicar es un miércoles. Sí. Sigue la intervención, sigue el allanamiento, por un caso que, por supuesto, tiene que ver con los intocables de la corrupción, para empezar. Es decir, no es el caso Moquegua, es el caso intocable de la corrupción, y el caso intocable de la corrupción están hablando, o se habla específicamente de algunas obras, en este caso, entre 3 o 4, estamos hablando de las obras de Tintay, Pampa, Samegua, entre otras, probablemente un par de obras más. Termirex es el centro, Pasapera es el centro, y Pasapera, un empresario que ya antes había delatado a Castillo y a su organización criminal, según el Ministerio Público, en el tema Tarata. Este mismo Pasapera fue el que dijo, bueno, así ganamos las obras en Tintay, así ganamos la obra en Pampa, luego salió el tema Samegua con una empresa china. Que le voy a contar detalles, ya, porque para que vean cómo es que se tiran nuestro dinero. Tu plata y la mía de la peor manera. Yajaira Pacheco está en San Isidro y tiene información en vivo sobre este allanamiento e incautación de documentos y otros. Vamos, Yajaira, buenos días. Manuel, así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros continuamos actualizando la información que traemos exactamente desde los exteriores de la vivienda del expresidente de la República, Martín Vizcarra, ubicado exactamente en la cuadra 12, en la avenida 2 de Mayo, en el distrito de San Isidro, una diligencia que inició aproximadamente a las 4 y media de la mañana, ya son las 6, estamos hablando de ya un par de horas, en las cuales juez personal del Ministerio Público y además de la Policía Nacional han ingresado a la vivienda de Martín Vizcarra, el expresidente de la República, para que puedan hacer la incautación de documentos y además de, bueno, algunos recursos importantes tecnológicos, cual va a ser utilizado por el Ministerio Público en esta investigación que se viene, pues, en el caso, los intocables de la corrupción. Estamos resaltando de que esta investigación o estas diligencias, Manuel, se vienen realizando en manera consecutiva así en Lima y además también en Moquegua. Y es que luego de los tuits por parte del Ministerio Público, donde un poco más detalle de la situación, indican puede que la Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, ejecuta el operativo simultáneo en las regiones de Lima y Moquegua, en investigación seguida contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Elmer Trujillo Mori. Hemos podido observar algunas imágenes, las cuales han sido compartidas, Manuel, por parte del Ministerio Público y lo que llama la atención aquí, Manuel, es la situación en la cual fue encontrada a Martín Vizcarra. Él viste una camisa color blanco con algunas rayas celestes, está bastante arreglado para hacer una diligencia que se realizó en horas de la madrugada, cuatro y media de la madrugada. Él espera, también se debe, junto a personal de la Policía Nacional, junto además por los fiscales quienes están llevando a cabo esta diligencia y también se lo observa afirmando las actas que están demostrando las diligencias que se vienen realizando. Sin embargo, en el caso de Elmer Trujillo Mori, que era ex ministro de Transportes y Comunicaciones, a él sí se le ve en pijama. Al parecer habría sido sorprendido justamente en el caso... Martín está realmente bien vestido, ¿no? Martín está bien bañado, bien peinado, con camisa, un poco más y trae traje, ¿no? Bastante bien, o sea, parece que estaría despachando. Y debo decir que este es un operativo que debe haber empezado probablemente entre las tres, tres y cuarto de la madrugada y encontró a Vizcarra el operativo, como digo yo, como si estaría saliendo a trabajar a esta hora, mientras que Elmer Trujillo está clarito que le han levantado de la cama, ¿no? Este, Yacaira. Exactamente, Manuel. Son las imágenes propias que han sido, pues, transmitidas por el Ministerio Público y sorprende ese accionar. Son detalles al cual hay que prestarle bastante atención el expresidente Martín Vizcarra, bien vestido, con su camisa, con los lentes, bien peinado, al parecer como si saldría de su casa... No se parece que hubiese tomado baño, ¿no? Ahora, ¿salió en algún momento Martín Vizcarra? ¿Sigue al interior? ¿Ha declarado algo? ¿Ha llegado su abogado al lugar, Yacaira? No, Manuel, no hay mayor movimiento a esta hora de la mañana. Seis y once de la mañana estemos ubicados en los exteriores en la vivienda de Martín Vizcarra. Ninguna, bueno, su defensa, ninguna salida por parte del balcón del expresidente Martín Vizcarra. Estamos atentos a cualquier movimiento personal de la policía que se encuentran en los exteriores. Además, también hay alguna ambulancia del Escuadrón Verde, una unidad. Estamos al tanto todos los medios de comunicación ante cualquier movimiento y con esa información volvemos a estudios, Manuel. Listo, gracias. Sigue la intervención. Entonces, sigue el allanamiento y es un allanamiento que, además, como les he señalado, está buscando incautar también la documentación correspondiente. Allanamiento e incautación de bienes y de documentos. Y entre bienes, yo estoy seguro que se busca laptop, estoy seguro que se buscan celulares, alguna otra cosa que pueda contener información valiosa para el Ministerio Público, en la búsqueda de esclarecer los hechos ocurridos en torno a una situación realmente lamentable. Vamos a ver. ¿Qué tiene que responder Martín? Varias cosas, pero entre este tema de los intencables de la corrupción. Miren, en el caso Tintay, 2019, Pro Vías declaró ganador del concurso. ¿Qué deberían hacer? Mejoramiento y conservación de vía de tres tramos de una carretera en el distrito de Caraybamba. Miren cómo se va la plata, miren cómo hacen festín con el billete. Carretera en Caraybamba, en Apurima, 156 millones de soles y gana el consorcio Tintay. ¿Quién está en el consorcio Tintay? Termirex. ¿Quién es Termirex? Bueno, Termirex es Luis Pasapera y los hermanos Pasapera, que ya antes habían contado todos los chanchullos que habían hecho en relación al tema del Puente Tarata con el expresidente Pedro Castillo también. ¿Se acuerdan? El mismo personaje ha estado en el tema este. Por este concurso, según la investigación fiscal, se habría pagado una coima de 2.4% del costo total de la obra. El monto sumado de estas transferencias es de 1.900.000 o 922.269.80. 1.800.000 destinó Luis Pasapera para pagar al Cides Ferreira por el acuerdo pactado en relación a la suscripción del contrato para la obra de la licitación consorcio Tintay. Y ahí sale la coima. Y por supuesto el que paga coima lleva la obra y ese que lleva la obra por pagar coima no está ni siquiera preparado para ejecutar la obra. El resultado definitivamente es lo que tenemos. Una cantidad enorme de obras paralizadas. Alcides Villafuerte es el que habría recibido de manos de Luis Pasapera 1.800.000 soles del total de una coima de 1.922.000 soles de una ejecución de obra que costaba o debería costar 156 millones. Ese es el resumen del caso Tintay. ¿Qué otro caso más hay? El caso Pampas. Noviembre 2020, Provías Descentralizado declaró ganador de una licitación para la construcción del puente interregional Pampas vía Inca, Chaca y Chacabamba, Ayacucho, Apurímac. Puente del Sur, otra vez, consorcio integrado por Termirex y tableros y puentes por 54 millones de soles. ¿Qué pasó acá? Bueno, Villafuerte, el hombre que manejaba Provías Descentralizado, llama a Luis Pasapera y le dice hermanito, 3% de la obra, pero si nos das 2% adelantado, vamos bien, 800.000 soles. Se pagó en dos partes, 400.000 soles, uno y 400.000 soles, otro siguiendo el esquema de la compra ficticia de material y reintegrar el dinero a Luis Pasapera. El otro caso, el caso Samegua, Provías Descentralizado, el 2020 da la buena pro a la empresa Imaginación Sac y China, Jesouba Company, limitada sucursal de la obra de mejoramiento y recuperación del camino vecinal Samegua, costo 63 millones, zona en este caso beneficiada, Mariscal Nieto Moquegua. Luego de ordenarse la buena pro, Alcides Villafuerte, exige 3.5% del costo de la obra para que pudiera suscribir el contrato y para que no le quiten la buena pro. Luis Pasapera comunica el pedido a Marco Pasapera, su hermano, le informa a Hugo Meneses Corneo que es el intermediario para la intervención de la empresa china representada por Sia San, alguien que en nombre peruano se llamaba Adela. Adela solo paga 3% y estamos hablando de un millón y medio de soles. Luis Pasapera recibe 50 mil, Hugo Meneses otro 50 mil y el resto lo entregan 2% en total Alcides Villafuerte. Esta es un poco la trama de Tintay, Pampas y Samegua, harto billete en Coima, gobierno Pedro Castillo, perdón, gobierno Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, hombre fuerte en Providas descentralizadas y supuesto articulador según sus propias declaraciones de la trama corrupta este señor Alcides Villafuerte.